Promet, el proceso de innovar. El humo quirúrgico no es más que una colección de partículas suspendidas en el aire y que se producen por la destrucción térmica de los tejidos. Se ha demostrado que dentro del vapor que se genera con el humo, su contenido lleva un 95% de agua y un 5% en productos químicos y restos celulares. La verdad que se han realizado muchos estudios a través del tiempo de este tema y pues se ha demostrado que en el humo quirúrgico dentro de los componentes orgánicos e inorgánicos se han presentado más de 80 componentes químicos entre los que podemos mencionar el acetileno, cienurohidrógeno, formaldehido, monóxido de carbono, entre otros. Pueden ver que desde muchos años pues hay una gran data de diferentes estudios. Algunos de los más relevantes son aquellos en los que demuestran que en el humo quirúrgico pues se puede detectar presencia del virus de la hepatitis B e incluso también del virus del papiloma humano. Bueno, el tema del humo quirúrgico aunque siempre ha estado presente por el tema de la pandemia ha agarrado mayor auge ya que al principio de que inició el tema de la pandemia pues se sugirió que no se hiciera tanta laparoscopía, luego ya se retractaron pues y se ha demostrado que la laparoscopía en teoría no ha tenido mayor, no tiene mayor repercusión entre una y la otra. Para poder hablar un poco más del tema del coronavirus, para hablar un poco del tema de los virus que podemos encontrar en el humo, podemos ver que las partículas de los diferentes virus tienen tamaños muy pequeños, entre 0.3 micras hasta 0.01 micras, dentro del cual el coronavirus que es lo que tenemos actualmente con el tema de la pandemia, tiene un tamaño entre 0.6 y 0.1 micra. Por lo cual está dentro de otros virus similares como son el HIV, perdón, no similares, pero está dentro de otros virus que ya conocíamos y han estado en el ambiente pues por más tiempo. ¿Por qué menciono esto? Esto es muy importante ya que usualmente dentro del quirófano se tiende a utilizar, utilizamos las mascarillas de tres capas, que estas mascarillas pues no tienen la capacidad de captar partículas tan pequeñas y usualmente como no se utilizan aspiradores podemos inhalarlas. Este tipo de partículas tan pequeñas pueden ser atrapadas a través de filtros como lo son los filtros ULPA, que tienen la capacidad de filtrar micras, partículas con tamaño desde 0.3 micras, por lo cual son los que se recomienda para hacer un filtrado activo o un real filtrado de cualquier tipo de virus o bacterias que se pueda generar dentro de la cavidad. A la fecha realmente no se han realizado estudios que confirmen o no la presencia del coronavirus dentro del humo quirúrgico, pero la idea es prevenir y que ya que tenemos el conocimiento de que no solo es este virus sino muchos otros a los cuales vamos a estar expuestos, mejor es cuidarnos dentro del campo quirúrgico. Algunas asociaciones como lo son SAGES, SAGES en Estados Unidos y EAS a nivel de la Comunidad Europea, pues desde el inicio han dado una serie de recomendaciones que se han estado siguiendo para protección pues del personal quirúrgico y de todos realmente. Pues dentro de la parte de protección personal se recomienda el uso de equipo de protección personal, dentro del cual están las mascarillas N95 que son las más recomendadas para trabajar en ambientes donde se puede generar algún tipo de aerosoles. Tenemos pues los casos electivos que fueron pospuestos que próximamente, por lo que entiendo, se están recuperando o se están volviendo a realizar, realizar conferencias virtuales como estamos en estos momentos. Y a nivel de la laparoscópica pues se ha encontrado poca evidencia del COVID en la presencia del humo y en el CO2. Y lo otro, pues también se, la laparoscopía tiene beneficios como sabemos que es reducir el tiempo de estadía de un paciente con complicaciones. Y una de las cosas más importantes son el tema del filtrado del humo, del CO2, tanto para la insuflación como la desuflación de la cavidad. Otra de las recomendaciones pues es minimizar el uso de la energía de los electrocauterios y demás dentro del procedimiento. A futuro pues, alguna de las prácticas, se recomienda realizar el test a los pacientes, esa es otra fase que pues más adelante veremos. Y pues también se recomienda poder tener algún tipo de quirófano que sea exclusivo o que sea destinado para pacientes COVID positivo en un futuro. SAGES nos ha dado, en colaboración con EAS, ha dado una serie de recomendaciones para realizar la laparoscopía. No las voy a leer, pero creo que una de las cosas más importantes que tal vez llevar un poco el cambio de la mentalidad o trabajarlo es el tema de evacuar el humo de manera segura a través de un puerto que tenga un sistema de filtración. Y que esta desuflación, que es siendo un término un poco, digamos que nuevo, aunque no lo es, de la cavidad, es importante que se haga antes del cierre, cuando se va a hacer alguna extracción de los trócares, extraer alguna muestra o si van a hacer una conversión para abrir el paciente. Siempre se recomienda que se utilice un puerto que tenga un filtro ULPA o que permita que se filtre adecuadamente el humo que está, o el CO2 que está en la cavidad, generando el humo peritoneo. Pues en el punto 2 recomiendan el tema de que si van a reposicionar un trócar, también se debe hacer la desuflación y luego poder posicionarlo. En el 3, pues nos hablan de que todo el escape de CO2 o humo debe tratar de capturar por sistemas de ultrafiltración. En el punto 4 es importante mencionar, en los hospitales en los que ustedes trabajan, la mayoría manejan insufladores de la marca Carstorce. Nuestros sistemas para realizar la desuflación de la cavidad es muy importante de que cuando vayan a terminar el procedimiento y vamos a hacer la desuflación, aquí es donde entraría nuestro sistema pilot, que se los voy a presentar un poco más adelante, que es el que utilizaríamos para desuflar la cavidad. Por lo cual como recomendación les puedo dar de que cuando terminan el procedimiento, apaguen el insuflador o desconecten la manguera y luego procedamos con la desuflación. Esto es importante para evitar que regrese CO2 al equipo y pueda tal vez contaminarlo si no tiene un filtro colocado. Entre las otras, pues el paciente está en posición plana y el puerto que debe quedar para realizar ya, culminar el procedimiento, pues es el puerto que tenga el sistema de filtrado conectado. Las muestras, lo he estado viendo en los últimos casos que he estado, pues se recomienda siempre retirarlas cuando se haya evacuado todo el CO2. En algunos casos vuelven y insuflen la cavidad para hacer las revisiones. Y bueno, algunas otras recomendaciones generales como son el tema del drenaje quirúrgico, aunque muchas de estas cosas han estado cambiando porque al día a día se va aprendiendo pues y van haciendo cambios en estas recomendaciones. Esta página, lo que es SAGES, realizó un cuadro o comparte un cuadro en el cual colocaba diferentes equipos que están validados o que recomiendan que se pueden utilizar para hacer una evacuación de humo segura. Si pueden ver acá, pues estamos nosotros, CarStores, con dos sistemas. Tenemos el sistema SPILOT, que es el que les voy a presentar, y tenemos el sistema, bueno, nosotros no tenemos nombres comerciales como tal de los catálogos, pero digamos el filtro activo, que es el 031110, y que son filtros, que son filtros ULPA, que tienen capacidad de filtrado hasta 0.27 micras, o sea que captan partículas muy, muy pequeñas. Y pues, y pues CarStores, dado toda esta información, pues han respondido con una carta en la cual valida toda la información sobre nuestro tipo de filtros. Otras recomendaciones que han dado, pues, es que la presión del insuflador se maneje con presiones bajas. Usted, los diferentes insufladores que tienen a nivel nacional, entre los que son análogos y digitales, igual pueden manejarlos con presiones entre 10 y 12. Entonces, se recomienda que no más de 6 personas por quirófano, usar menos equipos de alta frecuencia, y bueno, y otras recomendaciones. Lo que les comentaba de CarStores, pues sí, ellos, yo les he enviado, no sé si los han recibido al chat, pues les he enviado la carta que nos envió CarStores, en la cual ellos nos comparten que los diferentes filtros que utilizamos en los insufladores y en los sistemas de insuflación, pues cumplen y han pasado por diferentes pruebas, como son la prueba de filtración efectiva de virus y la prueba de filtración efectiva de bacterias. En estos test, lo que hacen es que exponen este tipo de filtros a bacterias y virus con tamaños de 0.3 micras. Según la ley de Brown, se habla de que todas las partículas que sean menores a 0.3 micras tienden a quedar atrapadas en los filtros debido a su movimiento de dispersión, por lo cual una partícula de 0.3 micras es un poco más difícil de captar y por lo cual se utilizan para hacer las pruebas. CarStores nos comenta que actualmente no se han hecho pruebas con COVID como tal, porque es algo reciente, pero se han hecho pruebas con diferentes virus y bacterias de otro índole con tamaños similares y los filtros han cumplido con una eficacia del 99.9%, por lo cual se los estamos ofreciendo para que los puedan usar en su día a día. Bueno, ok, entonces bueno, eso era un poquito general de por qué usar los filtros y por qué estamos haciendo un poco de énfasis en esto, así que ahora les voy a hablar un poco más de los productos en sí. Estos productos ya se están utilizando en la privada actualmente, en la parte pública pues estamos en la fase como de introducir el producto y viendo otros temas, pero primero les quiero presentar lo que es nuestro filtro pasivo o nuestro filtro ULPA, como lo estoy llamando, y pues es un sistema de asuflación que trabaja por diferencia de presión. Realmente ustedes van a, sería este sistema que ven acá, lo van a colocar en uno de los trocares auxiliares, puede ser uno de los trocares de 5, lo colocan y dejan la válvula abierta y lo que van a, y van a tener este roller que lo que pueden hacer es que van a abrir y cerrarlo cada vez que van a realizar la asuflación. ¿Cuál es la diferencia? Usualmente si están haciendo la paroscopía y quieren evacuar el humo, lo que hacíamos era de que abríamos el trocar, abríamos el puerto del trocar y el humo pues se evacuaba a toda la sala del quirófano y pues todo lo que estábamos ahí podíamos pues inhalarlo. Lo ideal acá es que el trocar va a estar evacuando constantemente, pero va a estar pasando a través de un filtro ULPA que va a tener la capacidad de filtro de ese humo y cuando ya quede dentro de la sala quirúrgica pues no tenga ningún tipo de, supone que no debe tener ningún tipo de partículas. La recomendación con este filtro y si lo utilizan pronto, realmente es que como trabaja por diferencias de presiones, lo ideal es que ustedes pues lo abran la manguera cuando quieren evacuar y luego la cierran y así, porque controlamos un poco mejor el tema de la cantidad de CO2 que estamos evacuando y realmente lo usamos cuando se necesita. Y cuando van a hacer la asuflación de la cavidad que termina el procedimiento, simplemente lo dejan abierto y todo el CO2 pues se evacúa a través de ese puerto. Es un sistema económico y que es muy práctico. Y el otro sistema que realmente es el sistema automático y el sistema activo, que es nuestro sistema SPILOT, es esta consola que pueden ver en la parte posterior, pero antes de entrar a ese punto sí quería hacerles un comentario en general para todos. Independientemente del tipo de insuflador que ustedes tengan en sus unidades ejecutoras, puede ser esta que es el último modelo que tenemos, que es el UI 300, el UI 500, que es una que tiene pantalla táctil, tiene mayor sistema de regulación de las presiones. Les recomiendo que siempre utilicen estos filtros de CO2. En casi todos los hospitales públicos, ustedes van a encontrar esta manguera que viene acá, que lleva un filtro y lleva la manguera que se conecta directo al trocar. Este es un sistema estéril, ustedes lo utilizan uno por caso. Y se los menciono porque tanto en el complejo como Santo Tomás, la 24, y en todos los hospitales tienen de este sistema, tienen de estas mangueras en stock, porque están dentro del contrato de Precio Único, para que lo sepan. Así que es importante que le pidan a las enfermeras, y obviamente es un trabajo que yo estoy haciendo también, de que le entreguen una manguera por caso. Porque siempre ha sido importante, pero dado lo que estamos viviendo, es importante proteger tanto la consola como el paciente. Y si utilizamos un filtro con la consola, lo que vamos a hacer es que vamos a proteger que no haya algún tipo de contaminación cruzada. Así que sí les hago mucho hincapié en esta parte, de que tratemos de utilizar este filtro todos los días, porque lo tienen. Así que, bueno, ese era un comentario. El sistema Pilot. Este es el Pilot que les quería presentar. Es una consola que básicamente es una válvula. Es una válvula que te permite abrir y cerrar y evacuar el humo solo cuando lo necesitas. Va a tener, tiene aquí lo que es el encendido, el on-off. Tiene esta válvula o este botón que permite abrir y cerrar la válvula. Y tiene este sector donde se va a colocar la manguera. El sistema Pilot es sencillo de colocar. Realmente sus insumos van a ser una manguera que es desechable, como la ven acá, y un filtro y el filtro ULPA que pueden ver en esta otra sección. ¿Y cómo funcionaría? Básicamente, este extremo que lleva al roller hacia su trocar auxiliar. Pasaremos la manguera a través del Pilot. Les mostraré un video más adelante. Y el otro extremo va a ir al cálister de succión de su hospital. Así que lo pueden conectar con cualquier succión que tenga el hospital. Y el filtro va a ir conectado al cálister, de modo de que todo lo que se aspire de la cavidad no va a pasar ni a, no, no, va a ser filtrado a través de este filtro, valga la redundancia. Así que si pueden ver dentro de su campo quirúrgico, lo único que va a cambiar es que van a tener esta manguera que van a estar colocando dentro de, colocando en uno de los trocar auxiliares. Y no sé si se percatan acá, esta manguera tiene como una bifurcación. En esta sección de aquí, lo que permite es que ustedes, que el circulador, o la persona que les está asistiendo, coloque el Surgi-1 o la succión que estén utilizando, de modo que puedan usar un mismo cálister, tanto para espiar el humo como para succionar líquidos. Es como la ventaja que tiene el sistema. Bien, entonces, ¿cómo se activa? El pilot tiene dos sistemas de activación. El más práctico, el que usualmente van a utilizar, es un sistema automático. El concepto es que el equipo se puede conectar con las unidades de electrocirugía existentes en las diferentes instituciones. Generalmente, pues los Valilab o este tipo de, o los First Triad. Y lo que hace es que cada vez que ustedes están cortando, o están coagulando, o están usando sus diferentes instrumentos, el equipo recibe la señal, abre la válvula y aspira este humo que ven acá. Cuando pasado, luego de que ustedes dejan de realizar el corte o la coagulación, al segundo la válvula se cierra. De modo de que no sigue aspirando más de lo que se necesita. Solo el humo que se genera en esos pequeños segundos que ustedes están cortando o coagulando. De modo que esto lo hace automático. Ustedes no tendrían que hacer, pues en ese momento, más que con el roller, si sienten que es mucho lo que está evacuando, pues lo pueden cerrar un poco, o lo pueden abrir más. En esa parte ya va a ser cuestión de gusto, cómo se sientan más cómodos durante el procedimiento. Otra opción que tiene es que tiene un pedal, que es un pedal, es un monopedal, que lo puede tener el asistente que está dando cámara, o el mismo cirujano principal. Y este pedal sería para cuando van a utilizar otro tipo de generadores, como lo sería un, qué sé yo, un Ensil, uno otro de Johnson & Johnson, o diferentes otras unidades que tal vez usualmente no, que también la tienen. Y lo que va a hacer es que cada vez que ustedes quieran evacuar un humo, simplemente presionan el pedal. Mientras presionan el pedal, va a estar aspirando, y luego levantan el pedal y listo. Entonces es como una opción manual, pero que también tiene para controlar la aspiración, en vez de hacerlo acá con el trocar. Y al final del, y bueno, creo que uno de los puntos más importantes es que al final del procedimiento, cuando ya van a hacer la desuflación total de la cavidad, lo ideal es que tengan su pedal, presionen el pedal, y mientras están presionando, la cavidad se va a ir desuflando, y pues todo va a pasar a través de este filtro, y vamos a evitar estar contaminando o estar inhalando algún tipo de componente químico, que pues no lo queremos. Así que pues, tienen tanto la función automática, o tienen también la función del pedal para hacer la desuflación, o para aspirar cuando ustedes quieran, digamos que en el momento que ustedes lo necesiten. Bien, aquí hay un pequeño video, en el cual pues lo muestro un poquito más real, así que es corto, nada más para que vean un poco. Si pueden ver, pues el trocar se, ok, eso yo. Tienen ahí el roller, esta es la consola del pilot, si pueden ver, si presionan la válvula, cada vez que el LED está en verde, quiere decir que va a estar aspirando, y luego pues si presionan el botón, la válvula se va a comprimir. Y en la parte, pues en este caso, ellos están utilizando este cálister, y ahí pueden tener la manguera conectada. Así que pues básicamente ese es el circuito, es la manguera de su trocar, y el otro extremo pues va a ir al cálister de succión. Así que, ¿por qué usar un pilot? ¿Cuál es la función importante del pilot o del filtro pasivo? Básicamente es que van a tener una imagen laparoscópica o endoscópica más clara, en los casos que he estado, realmente cada vez como el humo se evacúa automáticamente, pues la imagen casi poco se empaña el lente, y la imagen siempre está limpia, o el 90% del tiempo está limpia. Los lentes se empañan menos. Si ustedes utilizan, por lo menos en los hospitales que tienen este tipo de insuflador, ustedes pueden utilizar esta manguera en particular que tiene el calentador integrado. Esta función de calentar el CO2 pues eleva la temperatura a 36, 37 grados centígrados, que es más o menos la temperatura del cuerpo, y esto pues ayuda también a que el lente no se empañe, y evitar pues que el paciente en un procedimiento muy largo, pues pueda tener algún tipo de hipotermia o diferentes condiciones que ustedes manejan más. Así que bueno, es una opción adicional. Esto es importante, pues la cavidad no se colapsa, siempre y cuando ustedes tengan el control con el roller de cómo se sientan más cómodos, y un punto importante que no mencioné, siempre que utilicen un evacuador de humo, ya sea este del Pilot o el sistema pasivo, ustedes pueden colocar la presión entre 10 y 12 como se recomienda, pero el flujo sí puede ir un poco más alto. Se recomienda que sea arriba de 8 litros por minuto. ¿Por qué? Porque si, por lo menos estos nuevos insufladores tienen un flujo hasta 50, lo que permite es que ustedes pueden elevar el flujo lo más que quieran, y lo único que va a cambiar es que cada vez que la presión caiga un poco, porque se está aspirando, el flujo va a recuperar la presión automáticamente. Así que la idea de tener un flujo alto es de que la presión no decaiga, de que siempre se mantenga la presión constante, y evitar que haya algo de pérdida de que se colapse un poco la cavidad. Pero sí, es importante que siempre se eleva un poquito el flujo. Y esto ustedes lo pueden controlar incluso desde su cabezal de cámara, si se les programa. ¿Bien? Y pues, otro punto sería más que nada el tema de los distractores. Antes del tema de abrir y cerrar la válvula cada rato, acá prácticamente lo va a hacer solo el equipo, ustedes ya se podrían desconectar un poco de esa sección. Y en sí, el pilot, pues, les va a ofrecer esto. Es un sistema automático que le va a permitir una imagen clara, libre de humo. Ustedes, pues, van a trabajar un poco más seguros, y todo va a estar dentro de este cálister, que al final se descarta igual, y pues, es un sistema económico, sencillo, y que pueden acoplar a su día a día. Y lo importante es que se complementa con los insufladores que ustedes ya tienen en sus instituciones, y se complementa también, pues, con las unidades de electrocirugía que, pues, también pueden tener. Así que, sin más, si tienen alguna pregunta, pues, estamos a la disposición. Espero les haya parecido, les guste. Muchísimas gracias, Edilia, por la excelente presentación que acabas de hacer. Tenemos una primera pregunta con respecto al humo quirúrgico y la capacidad de recambio de los aires acondicionados. Sí, esa fue una pregunta que nos hicieron llegar a través de un chat, de una encuesta que realizamos, y pues, eso, aunque no tiene que ver tanto con la parte de la paroscópica, sí es importante el tema de que los quirófanos deben tener un recambio de aire acondicionado entre 3 a 15 por hora. ya hay que ver en cada unidad de ejecutora, pues, qué tipo de, cuál es su recambio de aire que tiene el real. Así que, pero, básicamente, ahí sí sería más, como este es un sistema laparoscópico, es un circuito cerrado, así que eso no tendría que afectar tanto esa sección. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pueden activar sus micrófonos ahorita mismo para que puedan interactuar con la expositora. Ok. Igual, pues, nada, en la parte privada, como les comentaba, en algunos hospitales ya está, y en la parte pública, pues, pronto estaremos en algunos hospitales. Bueno, me preguntan por acá el tema de que si, sí, estamos realizando algún tipo, estamos realizando como datos, estamos ofreciendo las consolas por el consumible de mangueras y de filtros, así que es como lo hemos estado trabajando en estas últimas semanas. Es una de las opciones. Y ya en algunos hospitales, pues, pronto lo vamos a estar instalando. Aquí, realmente, con el pilot, el punto principal es el tema de poder controlar con el roller la cantidad de presión que, la cantidad de humo que desean evacuar. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por participar. Promet, el proceso de innovar.